Música Música Yo he encargado destinas tu cabeza Cuando he vuelto la espalda a mis hermanos Yo he llenado tu cuerpo de tormento Cuando algún se me cante descreciado Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies Siempre que a mí se van hoy yo defraudo Perdóname Señor, hoy me arrepiento Perdóname Dios crucificado Perdóname Dios crucificado